Gracias a todos, a las comunidades donde hemos estado, San José Maspac, Cruz Cortines, Nuevo Guadalupe, Nueva Tila, Candelaria, Río Negro, El Naranjo, y otras más comunidades donde hemos estado, muchísimas gracias, aquí San Pablo también, gracias de vera de todo corazón, si no no presta vida mañana estaremos nuevamente con ustedes, pero se esperará el joven con ustedes, yo por lo pronto ya, hasta aquí le paro, muchísimas gracias, Dios me lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.